Prosperidad Social inició hoy 9 de febrero el pago del ciclo 1 del presente año a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. La jornada va hasta el 22 de febrero y los adultos beneficiarios tendrán disponible el pago en los puntos autorizados de récord en todo el municipio. Con el propósito de brindar atención a las personas mayores en temas relacionados con inscripciones o novedades de este programa, se habilitaron en los Centros de Vida Espíritu de Dios ubicado en la calle 11 número 1222 y María Madre de Gracia en la margen izquierda de la ciudad, detrás del megacolegio del barrio Los Colores. Las jornadas estarán disponibles de manera continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde.